El Tocotón con Estefano Bienvenidos a una sesión esperada por todos ustedes, que ahora está el Tocotón mío, el Tocotón Estefano, el más lindo, el más bello, el más sexy, el más sexual, ese soy yo, Estefano, y vengo con muchas cosas de lo que sucedió en el evento de la LWA Halloween Riot. Así que estén pendientes, porque arrancamos con tremendas noticias, pero antes vengo con los auspiciadores, que son la gente que dejan el billete y hacen posible que yo llegue a ustedes. Adelante dicho con los auspiciadores. Ahí arrancamos rápidamente con lo que sucedió en Halloween Riot de la LWA, última hora, última hora, ponlo por ahí, ha dicho, hace su llegada, hace su llegada, se recuerdan el video que yo les puse aquí de agarrar un palo y qué sé, adivinen quién era, ah, no saben todavía, pues ha dicho, adelante con el video, para que la gente vea quién era esa persona, adelante. ¡No! 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 ¡No Yo no viajé hasta la Florida para tener confrontaciones contigo. Yo he estado muy pendiente a lo que ha sucedido en la LWA. Y yo sé que tú estás haciendo esto por un sueño. Yo sé que tú te has jodido a la industria por esto. Y yo no voy a permitir que charlatales como esos vengan a tratar de adueñarse. Yo dije muy bien que yo venía a conquistar la Florida. Y qué mejor que extenderle mi ayuda a ti y a LWA. Esto es una guerra y el macho alfa está dispuesto a batallarla. Yo sé, como te dije, que tú y yo nos hemos enfrentado en el pasado. Que hemos tenido nuestra guerra, sí. Yo sé la clase de luchador que tú eres. Y tú sabes la clase de luchador que yo soy. Y yo soy esa pieza que tú necesitas en este rompecabezas para valer esta guerra con estos hijos de puta que se creen que van a venir aquí a adueñarse de la Florida. Así que yo quiero invitar a ti y a LWA que este 11 de noviembre yo vuelva a la Florida. Y tú, León Apolo, tú a Lofa y yo, Maniferno, nos enfrentemos a estos tres a ver si el gaspera si tiene los pantalones puestos en su sitio. Y si puede ganar esta guerra porque le vamos a enseñar de lo que está hecho la sangre boricua y la sangre samuana. Y ahora vamos a acabar con ellos de una vez y por todas. Porque tú sabes muy bien, la gente sabe muy bien. Y a los machos, a los machos, como nosotros, se respetan y se lo vamos a demostrar. Así que a Polo, esto es solamente una decisión y el 11 de noviembre acabamos con ellos. ¿Tú quieres que el 11 de noviembre, aquí mismo, en el Hit Fit de Ticini, unite a nosotros para batallar con tres de esas p******as en la cabeza? ¡Maniferno! Ahí lo tienen, mi gente. Tremendo video. Ese video es exclusiva. Eso nadie lo tiene. De eso nadie lo tiene. Ahí Cho lo grabó especialmente para mí, para nosotros aquí en el Tocotón. Así que ahí lo vieron llegar. Nadie se lo esperaba. Nadie se lo imaginaba de que el macho Maniferno, el macho Alfa, llegaba a la LWA. Muchos se molestaron, hasta los despojaron de una correa, no sé por qué. Pero, no sé por qué, porque somos independientes. Pero no importa. Llegó Maniferno, limpió la casa. Ah, ayudó a Polo, ayudó a Alfa. Y esperen ya, en el próximo evento, el próximo evento de la LWA, 11 de noviembre. Anótenlo por ahí, 11 de noviembre. Ya mismo veo con el nombre de cómo se va a llamar ese evento. Y ya lo tenemos, 3 para 3, a Polo, a Alfa y Maniferno contra 3 de Fonalleda. Cualquiera de los 3 soplapotes que les coja, contra estos 3. Eso va a estar bueno, mi gente. Y eso lo tiene exclusiva. Aquí en el Tocotón, no. Va a ser en la sesioncita esa de por ahí. Filtrafa que hay por ahí. Hay muchas sesiones filtrafa. Pero, así que, hay que estar pendiente, mi gente. Bueno, pasando la página, Portillo, Portillo derrotó, lo derrotó ahí. A Polo le trajo un luchador misterioso. Portillo lo derrotó. Davison. Así que, Portillo dice que le traigan el que sea. Que no importa que él está ready. Él está ready para el que sea. Así que, tengo, tengo, yo sé que llegó. Llegó a la compañía. Y yo creo que es este el que se va a enfrentar a Portillo en el próximo evento. Vamos a voltearlo por aquí. Mi gran amigo, el Drunken Express, Mantel. ¿No? ¿No es él? ¿No es Excelent? ¿No es Excelent? Pero Excelent está en la compañía, yo lo vi. Ah, no es Excelent. Mira, no, no es Excelent. Me acaban de informar que no es Excelent. Ah, me están enviando mensajes. ¡Oh! El próximo contendiente a Pedro Portillo traído por Apolo. Así que, prepárate, Portillo. Miren, y nada más y nada menos quién es. No, no, espérate, espérate. No soy yo, ni Barbie. Es nada más y nada menos que mi amigo, el Nietzsche. El ex campeón mundial de la IWA. El nieto de Tony y de Tata. Y el Nietzsche de Tres Calles. Así que, Portillo. Ponte ready. Porque el Nietzsche lo está. O sea, nunca se han enfrentado. Primera vez que se van a enfrentar. Así que, mi gente, pendiente, 11 de noviembre se avecina. Próximo evento de la LWA. ¡No puedo dormir! ¡Parezco de insomnio! ¡Se me está cayendo el paro! ¡Estoy mal! ¡Que me estoy pariendo loco ya, cabrón! ¡Me tienen aborrecido! Bueno, Ángel Fashion derrotó a 450, a Meca Wolf. Yo no lo podía creer. No es porque dude de las habilidades de Ángel Fashion. ¡Que mi gallo era Meca Wolf! ¡Pero de la nada! ¡Ya tiene retador! Este próximo 11 de noviembre hay que estar pendiente, mi gente, a las redes de Lion Heart Wrestling Association en Facebook, en Instagram. Hay que estar pendiente porque muchas cosas vienen por ahí para este evento y ya tiene contendiente Ángel Fashion. Así que nada más y nada menos que mi gran amigo, mi hermano. Bueno, no se lo voy a decir. Adelante, Aicho, con el video para que la gente sepa de quién yo estoy hablando. Ahí vemos el momento final donde Ángel Fashion coge a Meca Wolf y le hace una desnucadora pero viene el soplapote este se trepa y no y pide que el árbitro lleve el conteo. Ahí Fashion se distrae, deja a Meca Wolf a mi amigo, pero Meca Wolf lo detiene. Ahí detiene Ángel Fashion. Ahí Meca Wolf está planeando pero viene el soplapote este ahí Mike Davidson y castiga Fonalleda. Ahí Forkisti y Meca Wolf se entretiene Fashion la zona una, dos y tres y de esta manera retiene el campeonato Ángel Fashion. Así que Ángel Fashion retiene el campeonato y viene su panita, su pareja, don Pareja. Davison entrega la corriente abraza pero ¿es esto? Ángel Facho los caminos más difíciles de la lucha libre y ha demostrado tener el calibre pero la suerte que has tenido hasta ahora se te acabó porque el 11 de noviembre el hombre con la fuerza de 10 va a cruzar el charco con una encomienda y es de convertirse en el nuevo campeón de la Lion Heart Wrestling. escuchaste bien yo te reto por ese título tú me conoces bien el caballo el duro el que la lleva el que no se ve aquí donde quiera va a cruzar el charco y te va a quitar ese título y demostrarte que por más luchas internacionales que tú has tenido por más correas que tú has tenido no me llegas a los tobillos por eso es que te voy a demostrar que te falta mucho por recorrer porque el campeón de campeones rey de reyes y señor de señores te va a llevar a ser pie bajo tierra va a ser el nuevo campeón de esta compañía y si a ti no te gusta brega con esa porque esa es la actitud infeliz ahí está papá Pachón superaste a Forfist y a MecaWolf pero no vas a poder con mi amigo Mr. Big el hombre con la fuerza de 25 porque está más grande y está más fuerte que nunca y te va a enterrar 7 pies bajo tierra y te va a quitar el campeonato porque ese es mi amigo y yo sé que ese es el hombre que te va a quitar la correa porque yo como que lo percibo ese es mi pana y el hombre que te yo tengo un video de ustedes yo lo tengo de exclusiva no me hagas no me hagas sacar ese video Pachón no me hagas sacarle ese video yo yo esto fue un hormiguero tú te acuerdas muy bien cuando tú eras árbitro nosotros estábamos lo de la rabia así que no me hagas sacar ese video pero yo sé que que Mr. Big te va a quitar la correa ¿qué? ¿un video exclusivo he dicho? ¿otro video exclusivo como el de la otra vez? pero no me dejes a mitad dale dale pues dale play a ese video a ver quién es espérate chau No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.